Cuando más te necesité, te alejaste de mí ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Cuando más te necesité, te alejaste de mí ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Pero es muy tarde para arremetear todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor, te has destruido todo mi querer Pero es muy tarde para arremetear todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor, te has destruido todo mi querer Fuerza tu yaguita Patrita más Si así Lo que tú me sabías decir, ciegamente sé creer Pensando que era verdad, ser el dueño de tu amor Lo que tú me sabías decir, ciegamente sé creer Pensando que era verdad, ser el dueño de tu amor Pero es muy tarde para arremetear todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor, te has destruido todo mi querer Pero es muy tarde para arremetear todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor, te has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer